El 19 de octubre Dejaremos que la boira Torne a encetar el récord Nos trobaremos al bel mig Del paisaje del Penedés Amalseus Colos y la Ceballen Senjela Lajkor Am la visión de Mauthausen Recuperaremos la sabiesa de las avias Y de las maras Sobre las herbas pamalieras Leuremos pasar las etapas de la vida Fins a Onsom Y Comsom Descubriremos que el art Ha estado siempre Y que el can continúa en nosaltras En toda la seva fuerza Aceptaremos el reto que nos plantellan Las montañas mes altas Endellaremos portadas Per la suave marcha De la bicicleta Apostaremos Que la libertad No es de allí vencer Per la seguridad Seremos un amica tortugas Y reivindicaremos Y reivindicaremos El plae de fe Las cosas Lentamente Ensextremiremos Am las historias escritas A cop de liágrimas Y a so de trompeta Continuaremos Continuaremos dibujando la vida Am todos los seus colores Am un entrañable Estos Deliapisos Uniremos Una familia particular Y tendrán la sensación De que el mar Mes trasparen Esfa presen En tots El nostre sentits Y tota yo Y mes cosas Pasarán En el segón festival De las narrativas Digitales Programa Compartim Proyecte Digitale Digitale